Música Sí, sí, aquí estamos, están llegando mensajes, estamos viendo las redes sociales para compartir también con todos ustedes Por cierto, aquí llega un mensaje, Roberto, haciendo alusión a tu último comentario Que cuando era puro acción democrática y COPEI, ustedes también daban pinturas, tapas de zinc, comida Que también lo hacían como parte de voto, es lo que dicen aquí el mensaje No, pero no lo presionamos con un toldo afuera, con un voto asistido que te obligaba inclusive para ver si estás votando por el PSUV Para la DAIA, es más, si alguna cosa hacíamos nosotros, esto definitivamente, tiene hasta un código QR que llaman Bueno, la tecnología lo ha ayudado mucho, que es el del carnet de la patria, con eso te chequean inclusive Al sobrino tal suyo le dimos tal cosa, a su mamá le estamos dando una beca, tienes toda la información De verdad que manejan un control social sobre la gente, que es distinto al de nosotros, nosotros es un control afectivo La gente vota por la unidad de manera emotiva, ¿no? Pero no por ese control, sobre todo que juegan con el hambre de la gente con el tema del CLAP Que si no, no te vamos a dar CLAP, que si te amenazan, cosas que no deberían ocurrir, ¿entiendes? Y no crees, y esto lo hemos hablado mucho hasta afuera de nuestro programa ¿No crees que reforzando todos esos planes sociales, la gente como que va a ver de otra manera a la oposición venezolana? Bueno, no, es que todos los planes sociales ayudan Pero la oposición lo que hace es, voy a tomar tu palabra, es criminalizar lo que es el CLAP, criminalizar lo que es la oposición O sea, la gente, ojalá le pudiera llegar a todo el mundo, y como debe ser, porque es que el CLAP le dura una semana a la gente Le llegará semanal, ojalá le llegará a todo el mundo, a toda la población Pero la verdad, la verdadera es que empiezan a llegar cuando hay elecciones Llegaron ahorita para la Asamblea Nacional Constituyente, llegaron ahorita para los gobernadores Llegaron rapidito los CLAP, vamos a ver cuánto va a durar para que vuelva a llegar el CLAP Bueno, la gobernadora del Estado de Lara, Roberto, dijo que iba a llegar a todos sin distinción social o política ¿A ti te ha llegado el CLAP? ¿No te ha llegado? Sí, a mí me llega ¿A ti te ha llegado? A mí no, a mí no, a mí no me llega A mí tampoco me llega A Omar le llega también A Omar le llega también Bueno, alguno le llega, dos y dos, alguno le llega, a otro no le llega Ojalá llegara y llegara con la regularidad que se necesita, que es diferente Pero mucho más allá que llegue, que ojalá le llegue a todo el mundo Es que no obliguen a la gente a votar, porque si no te lo van a quitar Que no se use como un arma política Eso es lo que nosotros del programa, no que estén ahí Roberto, hablando del Estado de Lara, ¿están dispuestos? ¿A trabajar ustedes de la mano con la gobernadora del Estado de Lara? Claro, inclusive los 15 diputados y los 6 que somos representantes del sector de la unidad Y hemos hablado inclusive y hemos tenido contacto para reunirnos con la nueva gobernadora Porque es parte del trabajo que debemos hacer nosotros como parlamentarios Tiene 100 días, que es lo que siempre se le deja a cualquier gobernador Porque el Estado tiene muchos problemas Hay que tener el problema de... Bueno, tanto que hablaron del tema de las tarifas, ojalá bajen las tarifas hidrolaras Tanto que hablaron del tema de salud, ojalá puedan resolver el problema de salud También en el Consejo Legislativo, en el caso de los educadores Ojalá le paguen a todos los educadores Ojalá resolver muchos problemas que han venido denunciando Durante mucho tiempo de la gestión del gobernador Falcón Ojalá ahora, que no tienen... Yo creo que ahora sí es verdad que no tienen ninguna excusa Tienen el gobierno nacional, el gobierno regional y tienen el gobierno municipal O sea, que todo lo que pasa aquí, prácticamente en Barquisimeto Y prácticamente en el Estado de Alada Bueno, es responsabilidad en el tema de gobierno del PSUV Ojalá, de todas maneras nosotros vamos a hacer lo que se llama Y además lo que es el deber de nosotros El Consejo Legislativo es un órgano contralor Además de legislar, hacemos contraloría social Y hacemos contraloría y seguimiento a todos los recursos que llegan a la gobernación del Estado Estaremos bien atentos a que esos recursos sean bien distribuidos Y que esos recursos sean de verdad usados para lo que debe ser Que es para satisfacer las necesidades de los larense Estaremos vigilantes, ojalá que la almiranta pueda hacer una excelente gestión Porque todo lo que venga para favorecer al pueblo de Lara Va a contar con los votos de la unidad Eso sí, también estaremos vigilantes de lo que haga mal Para reclamar todo lo que tengamos que reclamar Y tiene 100 días, como dice 100 días que uno no puede inmediatamente salir a criticar el gobierno Yo creo que en 100 días podemos nosotros hacer una evaluación De cómo ha empezado el gobierno de Carmen Meléndez En el Estado Roberto, y mirando a los municipales, ¿qué tienen que hacer? ¿Esperar lineamientos o pueden empezar a trabajar? Y si dicen que no, no van Nosotros estamos trabajando Yo creo en las elecciones Nosotros ya estamos trabajando para las municipales y para las presidenciales Que son el año que viene Al menos que se le ocurra algo al gobierno que es en diciembre O nacionalmente exactamente Un lineamiento distinto del partido Pero en principio es participar Y es como dicen por ahí Es preferible tenerlo y no necesitarlo Que necesitarlo y no tenerlo Si no nos preparamos nosotros para las elecciones Bueno, cuando nos digan en un mes Y nos estamos trabajando Yo creo que vamos a salir perjudicados y vamos a salir mal Roberto, ¿faltó preparación para estas elecciones regionales el 15 de octubre? No, bueno, sí faltó Creo que el tema de la extensión nos pegó El tema del ARA en algunos sectores El tema del padrón electoral nos falló Hay un análisis que hay que hacer en algunos sitios El tema de la gestión de Falcón muchos años también nos pegó Hay que estar claro La diferencia son muchos puntos Entonces, como son muchos puntos No todo obedece a un solo tema Son muchos temas los que hay que tratar El caso del Estado de ARA Para ver qué nos afectó La campaña de la primaria nos afectó Porque fue muy dura entre nosotros mismos Y una de las cosas que debemos evitar Todas esas cosas fueron mermando En dado caso La participación de nuestro elector Para la candidatura de Henry Falcón Y bueno, están los resultados ahí Que ya lo reconoció el propio Henry Falcón No hay ningún problema en reconocer Que obtuvimos una derrota en el Estado de ARA Vamos a prepararnos para recuperarnos Sobella Mejía es la candidata Sobella Mejía es la candidata a la alcaldía del municipio de Uribar Por el Partido de Acción Democrática Esperemos ser unos aliados Otras organizaciones políticas Que nos puedan apoyar Y nos puedan respaldar En la candidatura de Sobella Sobella está trabajando en todo el municipio De verdad que es bien querida En las parroquias Y ha hecho un trabajo excelente A nivel social Con la gente Y yo creo que Sobella Es una extraordinaria Ahora ojalá existan las elecciones primarias Y ojalá toda la oposición se decida a participar Pero estamos preparados nosotros Los adecuados, los acciones democratistas Para dar la pelea Porque no nos rendimos No nos cansamos Nosotros seguimos trabajando Seguimos creyendo que el camino es electoral Seguimos creyendo que le podemos ganar Roberto, unas primarias que deben ser limpias Para no seguir perdiendo votos Claro Bueno, es que todas las primarias han sido limpias No hubo denuncias prácticas Por lo menos aquí en esta balada Luis Florio reconoció la derrota Cuando ganó Henry Falcón Pero no sentiste que se tiraron como muy duros Henry Falcón Eso sí, eso es otra cosa Deben reglamentarse Yo creo que la primaria en la unidad Es una primaria entre amigos Es una elección entre amigos Eso es lo que yo quiero Que trate de entender La gran familia de la unidad Que nosotros debemos empezar A respetarnos unos a otros Hasta la manera como nos tratamos Porque yo creo que es un mensaje Que le estamos dando a la población Nosotros no podemos pedir unidad Si dentro no damos ese Ese Para la calle Exactamente Si nosotros dentro de la unidad Nos ven peleando Pues como vamos a tratar de unir al país Que es el objetivo principal De la democracia Roberto, agradecido Gracias, muchas gracias Muchas gracias Roberto por tu visita Gracias a ti Bueno, nos vamos Recuerden www.noticiasbarquisimeto.com Allí puede también ampliar esta entrevista Y estar atento Y al tanto de todo lo que está sucediendo En nuestro estado Lara En Venezuela Y en el mundo entero Yo soy Mari Durán Quien se despide de todos ustedes Daniel Alejandro Rodríguez Será hasta una nueva oportunidad And eres Öljня Bueno Hola noticias Tez 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 ¡Gracias!